¡Seguimos con más fuerza! ¡Los Cactus Internacional! ¡Así! ¡Así! ¡Así, mi amor! ¡Ven, va! ¡Ven, va! ¡Ven, va! Si tú te vas, me dejarás tan solo y triste Si tú te vas, no habrá razón para vivir Me enseñaste a amarte tanto y hoy me dejas Olvidando de este amor que yo perdí Si te vas, tú llorarás Recordando nuestro amor Y un tarde será ya Cuando quieras tú volver Si te vas, tú llorarás Recordando nuestro amor Y un tarde será ya Cuando quieras regresar ¡Eso! 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 Sentimiento Para ti, mi amor Si tú te vas, me dejarás tan solo y triste Si tú te vas, no habrá razón para vivir Me enseñaste a amarte tanto y hoy me dejas Olvidando de este amor Olvidando de este amor que yo te di Si te vas, no habrá razón para vivir Si te vas, tú llorarás Si te vas, tú llorarás Recordando nuestro amor Y un tarde será ya Y un tarde será ya Y un tarde será ya Cuando quieras tú volver Y un tarde será ya Cuandooir es el lugar ¡Eso! Tarde será ya, cuando quieras tú volver. Si te vas, tú llorarás, recordando nuestro amor. Y muy tarde será ya, cuando quieras regresar. Y nos vamos para Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia. Y todo el Perú. ¡Eso, eso, eso sí! ¡Baila, baila, baila!